Hermanos Crocimiani y una versión tanguera del himno a Concepción del Uruguay, este breve y sintético bloque de noticias. Farmacia de turno para hoy en Ciudad Farmacia Aris, Tibletti 98, teléfono 429911 y Farmacia del Oeste, Ricardo Balvin 1955, teléfono 437225. Farmacia Aris, y Tibletti de turno hoy en Concepción del Uruguay.